Buenos días, me llamo Maya y voy a interpretar la declaración del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el caso de Siria. Ahora voy a empezar. Esto es lo que dijo el presidente Obama. Buenas tardes, señores periodistas. Hace diez días el mundo fue testigo de la masacre que ocurrió en Siria, donde hombres, mujeres y niños murieron a causa de una bomba química. Este acto terrorista ha sido el peor del siglo XXI. Mi gobierno tiene pruebas que el gobierno de Siria ha hecho esto. Tenemos pruebas que los militares de Siria prepararon y lanzaron las bombas químicas en contra de Sirias. ¿El resultado de los ataques? Hospitales llenos de muertos, miles de personas muertas, entre ellos niños. Niños asesinados por su propio gobierno. Este ataque va en contra de la dignidad humana y también pone en peligro la seguridad de nuestros aliados en esta región. También pone en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Por esa razón, mi gobierno ha decidido tomar acción militar en contra del gobierno de Siria. No vamos a enviar soldados, pero vamos a bombardear bases militares en Siria. Los Estados Unidos es un país poderoso militarmente, pero también es poderoso porque nosotros practicamos la democracia. Por eso, también yo he tomado una segunda decisión. Voy a pedir permiso a los representantes del pueblo americano. Voy a pedir permiso al Congreso americano para tomar acción militar en Siria. Gracias, Vallejo. Ahora puedo hablar español y comunicar y colaborar a un nivel más alto. Gracias. Gracias. Gracias.